La modelo Alba Carrillo, que triunfa como colaboradora en diferentes programas de televisión, ha querido mostrar su tatuaje más especial. Mi tatuaje más especial es el que comparto con Almudena Montero y es el que veis en la foto, compartió la ganadora de Mi Madre Cocina Mejor que la tuya y finalista de Supervivientes 2017 con sus más de 680. Cero, cero, cero seguidores en Instagram. Tengo tres tatuajes porque dicen que si no son impares traen mala suerte y soy muy supersticiosa. No sé quién lo dice pero en algún lado lo leí o lo escuché, explicó la estrella televisiva de 35 años. ¿Vosotros tenéis tatuajes? ¿Alguno es especial por encima de los demás? ¿Sabíais lo de que tienen que ser impares? Os leo. Preguntó Alba Carrillo a sus miles de seguidores, Marisa Martín Blázquez Alba Carrillo, yo tengo un par de tatuajes super especiales. La periodista Marisa Martín Blázquez le contestó a Alba Carrillo que yo tengo un par de ellos super especiales, uno con mi caligrafía y mi manta que es Érase una vez. Como el principio de todas las historias que están por venir y en honor a mi abuela, mi madre y mi tía Ana, que nos contaban los cuentos clásicos en verso. Otro es un haiku, un cuento breve de 17 sílabas, escrito en tres versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente y del que yo he hecho, inspirándome en el, otro cuento. Ese es en honor a mi padre y lo llevo en la nuca porque siempre va detrás de mí protegiéndome, desde mucho antes de irse, físicamente, de mi lado. Voy a por el tercero que tiene que ver con mis hijos.